¿Qué puedo hacer para olvidarte de mi vida mía? Si en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo de mi vida Todo esto fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la nieve Palabras tristes de recuerdo en mi vida Suena la mente a tus recuerdos de mi vida Palabras tristes en mi mente vivirán Al pensar en que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes en mi mente vivirán Al pensar en que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes en mi vida Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes en mi mente vivirán Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes en mi mente vivirán Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes en mi mente vivirán Al pensar en mi mente vivirán Y hoy conmigo tú no estás ¡Ahí quedó el honor al bifón! ¡De luto también lo se llama! ¡Gracias, gracias!